Les quiero contar que mañana, mañana, lo hemos dicho, mañana está prevista una actividad acá en el barrio, una marcha, espero que estoy buscando el... acá lo tengo, basta de desalojos, las familias de la 31 necesitamos una vivienda digna, ninguna familia sin vivienda movilizamos el viernes 13 de noviembre, mañana, a las 15 horas en la esquina de la feria, convocan las mujeres del hotelito, recuerden ustedes el hotelito, esa construcción que estaba prevista para funcionar en un esquema de rotación para los traslados, sobre todo del baja autopista, pero que estaba desocupada y que fue ocupada por un grupo de mujeres, 11 mujeres, 35 niños, muchas de ellas mujeres víctimas de violencia de género que no tenían vivienda, encontraron ahí la posibilidad de un refugio, de instalarse, de una vivienda, de un hábitat para ellas y sus criaturas. La actitud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la actitud de la Secretaría de Integración Social y Urbana, fue la de negarse rotundamente a cualquier posibilidad de diálogo. Por el contrario, judicializaron el tema, una jueza tomó la denuncia y prevé el desalojo forzoso para dentro de unos días, el día 18 de noviembre. Muchas organizaciones, muchos dirigentes políticos y sociales hemos acompañado una presentación, se los contaba ayer, un llamado Amicus Curiae, amigos del tribunal, solicitándole a la jueza que frene esa orte de desalojo y que convoque a una mesa de diálogo que la justicia, ya que de motus propio, Diego Fernández y los demás integrantes de la Secretaría de Integración Social no acceden a dialogar para resolver una situación muy preocupante que es la de la falta de vivienda para un grupo de mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia de género, bueno, que sea la justicia la que obligue a poner esa mesa de diálogo. Nos hemos presentado en el tribunal y mañana un respaldo que esperemos sea masivo del barrio Padre Carlos Mujica hacia las mujeres y las criaturas que habitan en el hotelito. Hay que ponerle un límite a este apetito voraz que tiene la Secretaría de Integración Social y Urbana para maximizar los negocios y para no dar respuesta a muchísimas de las demandas y las necesidades reales que tienen vecinas y vecinos de este barrio. Así que estaremos, por supuesto, acompañando esta marcha mañana a las 3 de la tarde en la esquina de la feria, un acto de solidaridad indispensable para con las mujeres que están en el hotelito y las invitamos a todas y a todos a que acompañemos a estas mujeres que hoy son ellas las que están en esta situación y mañana pueden ser otras. No es posible, no se puede admitir que el gobierno de la ciudad se niegue a establecer mecanismos de diálogo para abordar la búsqueda de soluciones a esta problemática tan grave. Así que está dicho mañana a las 15 horas la convocatoria en la esquina de la feria en el barrio Padre Carlos Mujica para respaldar y solidarizarse con las mujeres que habitan el hotelito.